Porque tu celular, cualquier celular, excepto los iPhones, tienen la función de radio FM. Lo único que necesitas... Buenos días, Juan de Ávila, ¿cómo te encuentras? Nos caes como anillo al dedo con el tema que traes el día de hoy por el tema de Pamela, que está afectando al sur del estado de Sinaloa. Y nos vas a dar algunos tips tecnológicos para mantenernos bien informados, Juan. Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días, ¿cómo te va? Ah, pues mira, como bien dices, tengo dos o tres días diciéndole a todos mis amigos que están en Whatsapp y en Instagram que consigan una batería externa. Sí. Es una batería, esta es de 20 mil miliamperes, hay de 10 mil, hay de 5 mil, pero la que yo les recomiendo para estos casos es una de 20 mil miliamperes. ¿Por qué he insistido tanto en la batería externa? Porque tu celular, cualquier celular, excepto los iPhones, tienen la función de radio FM. Lo único que necesitas es tener los audífonos de estos de manos libres, los alámbricos, no los inalámbricos, porque utiliza el cable del audífono como antena. Y puedes estar sintonizando cualquier estación de radio y no te cuesta, no consume de tu plan de datos. Por supuesto, si sintonizas toda la cadena de noticieros de Estéreo 1, pues estarás mejor informado gratis. O sea, de verdad, no cuesta. Ahorita en Mazatlán tienen un problema con energía eléctrica, creo que van a cumplir dos horas sin luz. Entonces, imagínate el desespero de las personas al estar incomunicados. Con tu celular tienes todo. Tienes internet, tienes llamadas y tienes radio. Y les repito, lo más importante, aún sin saldo, con un teléfono de cualquier marca excepto iPhone, puedes escuchar el radio gratis. No creo que sea una ley, porque si no, Apple de alguna manera lo tendría, pero te hace un súper paro poder estar escuchando el noticiero de Luz Noticias sin ningún costo. Entonces, esa es la recomendación en cuanto a dispositivos móviles. Ya si le quieres invertir o le puedes invertir un poquito más, a lo mejor te conviene tener un no-break. Es como un regulador, pero tiene baterías. Si se va la luz y tienes tu laptop, que ya tiene baterías, pero si tienes tu laptop y tu modem conectado a este no-break, aunque se vaya la luz, tú vas a seguir teniendo internet en tu casa. Hoy, pues el 99% de la comunicación es a través de internet. Y volviendo al tema de los celulares, ¿por qué te conviene muchísimo tener la batería de tu celular? Porque las células, o sea, las antenas con las que les llega la señal a los celulares, estas tienen sus propias plantas de luz y de respaldo. Están hechas para funcionar hasta tres días sin el suministro de la compañía de luz, o sea, sin la CFE. Y ahorita, pues es evidente que todos nuestros amigos del sur del estado, pues la van a pasar un poquito mal si no tienen sus baterías. Y que le den gracias a Dios, porque pudo haber sido mucho, mucho peor. El otro tema es la página de Windy. Desde ayer o antier estuve buscando una aplicación nueva para ver los huracanes, porque ya todo mundo conoce la de Weather Channel y la del NOAA. Y me encontré esa página de Windy que es muy, muy amigable, con unos gráficos increíbles y también es gratis. Tiene la aplicación para iOS y para Android, pero la verdad donde se puede apreciar mejor es en la computadora. O bueno, ¿es página de internet o es aplicación? Es las dos cosas. Las dos cosas. Tiene iOS, Android y página web Windy.com. Y ahí te viene toda la información de lo que está sucediendo, trayectoria de huracanes y... Sí, te da una predicción por día o por hora y le puedes acelerar. Y más o menos es atinado. Hay que recordar que los fenómenos meteorológicos, pues no los... O sea, todos son estimaciones y predicciones. Nada es seguro. Afortunadamente, ayer a estas horas creíamos que ahorita íbamos a estar nadando. Yo a Laika le puse su chaleco salvavidas. En huracán categoría 3 decíamos, ¿no? Sí. Y lo cierto es que aquí en Culiacán ni siquiera está lloviendo. No está lloviendo aquí en Culiacán. Afortunadamente. De hecho, está un ladito, ni siquiera una lloviznita está pegando. Donde la tienen un poquito más complicada es en el puerto de Mazatlán. Sí, le están sufriendo mucho con fuertes vientos y también mucha lluvia. Hay algunas inundaciones. Y la recomendación que dices, Juan, es muy importante. Yo no lo sabía que podrías tú agarrar tu celular con tus auriculares y ya esa antena y ya puedes escuchar gratuitamente la radio. Así es. Es una gran recomendación que nos estás haciendo en estos momentos para toda la gente que se encuentra sin luz allá en el sur del estado de Sinaloa. Estamos hablando de municipios como San Ignacio, que fue donde entró el huracán. Ahí tocó tierra a las seis de la mañana. Estamos hablando de Mazatlán, de Concordia, Esquinapa, Elota, que pueden hacer esto si se les va la luz. Y estar comunicados, que es muy importante. Y estar bien informado, porque luego se van a redes sociales, que eso sí les consume datos a veces. Y ven y escuchan y difunden puras noticias falsas, que lo único que hacen es sembrar el pánico y empeorar las cosas. Si quiere estar, o sea, bien informado, es en Estéreo 1. No se confunda, no se enrede. Tenemos cobertura estatal, entonces no hay pretexto. Claro, Estéreo 1, Luz Noticias, en el puerto de Mazatlán, en el 100.3. En Culiacán y Nabolato, en el 94.1. En Los Mochis, en el 101.3. Y en El Fuerte, en el 95.3. Yo no me sé todas las cosas, pero por eso digo Estéreo 1. Bueno, Juan de Ávila es su cumpleaños, señores y señores. Se lo presento. Muchas gracias. ¿Cuántos años, Juan? Señor Juan. Don Juan. Ya voy a cumplir 42 o 43. 42, no parece. No, pues yo sé que no. Es que me conservo bien. Sí, yo creo que estás embalsamado. Sí, lo que pasa es que vivo muy feliz. Lizeth me hace la vida muy fácil, muy sencilla, entonces por eso es que no envejezco. A ver, tenemos las mañanitas por ahí para Juan de Ávila. Nos está poniendo las mañanitas en estos momentos. Muchas gracias. Yo sé que no las estás escuchando porque no trae los audífonos. Yo sí traigo un chicharito. Ahí están las mañanitas para Juan de Ávila. Muchas gracias. Que siempre nos está informando puntualmente todos los miércoles a las 7.45 en su sección de tecnología. Muchas felicidades. Espero que te la pases muy bien, a pesar de que el huracán no nos va a permitir mucho festejar. Pues no, no importa. La verdad es que está muy bien. Qué mejor manera de festejar que ver que no pasó nada. Bueno, en Culiacán. En Culiacán. Bueno, pues muchas gracias Juan de Ávila por todas estas recomendaciones y muchas felicidades. José, muchísimas gracias a ti al público que nos hace el favor de escucharnos. Y nos escuchamos en la que sigue. Oye, faltó tu WhatsApp. Ah, cómo no. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Ahí me pueden mandar felicitaciones. Bueno, muchas gracias Juan de Ávila con la sección de tecnología. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.